Hola a todos, bienvenido nuevamente a su canal de filósofo 777 ¿Cuántas veces hemos escuchado que se aplican penas o sanciones a personas que se llaman igual? ¿Verdad? Así es, el hecho de tener el nombre y apellido idéntico a una persona a la que está solicitada por la justicia o a la que le corresponden algunas sanciones ¿Cuántas veces has escuchado que eso ocurra a tu alrededor? Muy pocas veces, ¿verdad? Bueno, pero de que pasan, pasan El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se salvó de las sanciones un restaurante italiano que fue vinculado con Alex Saab por error Sí, y es que el dueño de este restaurante tenía el nombre similar, nombre y apellido idéntico a uno de los socios de Alex Saab y por eso casi lleva Una confusión llevó a involucrar a un empresario italiano con los negocios turbios de PDVSA que fueron coordinados por el llamado testaferro de Nicolás Maduro quien se encuentra en Cabo Verde en espera de su extradición Al final de su mandato, el expresidente, el Titán, intentó expandir al máximo las medidas para debilitar a los regímenes más peligrosos del mundo, entre ellos Venezuela Estaban haciendo mucho realmente rápido con respecto a Venezuela, Irán y China dijo a Reuters Tim O'Toole, quien es especialista en sanción de la bufete de abogados Miller & Chevalier Cuando te mueves tan rápido, tiendes a cometer algunos errores, agregó Uno de esos errores tuvo lugar en Verona, Italia Allí, el Departamento del Tesoro sancionó al restaurante de un empresario llamado Alessandro Bassoni Sí señoras y señores, Alessandro Bassoni El 19 de enero, un día antes de que finalizara el mandato del Titán la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, en inglés sancionó a tres personas y a varias empresas y a varias embarcaciones Las señalaban de estar detrás de los intentos de evadir las sanciones sobre la estatal petrolera venezolana PDVSA En un comunicado que fue compartido entonces por el Departamento del Tesoro se decía que los sancionados se relacionaban directamente con la empresa Libre Abordo empresa que forma parte de esa gigantesca red de corrupción de Alex Saab Aquellos que facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro para poder eludir las sanciones de los Estados Unidos apuestan a la corrupción que consume a Venezuela dijo el ex secretario del Tesoro Steven Nunchen Entre los empresarios designados a ser sancionados se encontraba Alessandro Bassoni y Francisco Javier Diagostino Casado entre otros Diagostino y Bassoni fueron sancionados por su trabajo como parte del entramado que coordinaba Alex Saab Se dice que estos dos hombres son claves y fueron claves para coordinar la compra y venta de petróleo de crudo de origen venezolano en nombre de PDVSA A Bassoni lo asociaron en negocios de múltiples empresas comerciales con la estatal petrolera venezolana Entre ese grupo de empresas entró el restaurante MGSAS Di Alessandro Bassoni Incorporated y también una empresa de diseño gráfico llamada Serigraphic Lab Di Bassoni Alessandro Pero resulta paz y acontece que el Alessandro Bassoni dueño de esas dos empresas es otra persona con el mismo nombre Así es Fue un error dijo Bassoni esta semana al Tesoro estadounidense y esto cambió de rumbo y el Departamento del Tesoro reconoció su equivocación Eliminó las sanciones sobre el restaurante ubicado en Verona y a la empresa de diseño gráfico en Porto Torres Italia Un funcionario del Departamento del Tesoro dijo que dicho departamento se dio cuenta de que estas dos empresas eran propiedad de personas diferentes a Bassoni que se encuentra incluido en la lista negra desde enero El Departamento del Tesoro había impuesto esas sanciones porque pensaba que las empresas estaban vinculadas a Bassoni incluyendo la de Di Alessandro Bassoni con la misma dirección que el restaurante de la pizzería Dolce Gusto en Verona Italia Los registros muestran que Bassoni con sede en Verona es propietaria de ambas empresas resolvieron el problema ya no debería estar involucrado dijo fue un error afortunadamente todo se resolvió en un par de meses bien ¿cómo les parece? salvado de chiripa como decimos nosotros ¿por qué? por llamarse Alessandro Bassoni bueno gracias a Dios lograron salir de ese de esa confusión porque imagínate imagínense que después de esto le viniese una orden de captura y mientras este dueño de restaurante se va a viajar lo agarra la Interpol ay Dios le hacen pasar un momento increíble bueno pero gracias a Dios se corrigió frase del día para ti no sueños con el éxito trabaja para conseguirlo a veces a la gente le encanta soñar despierto y creer que que solamente con soñar las cosas se hacen así mágicamente no no basta con soñar una modelo no puede llegar a ser una Miss queriéndolo ellas tienen que vivir popularmente ese refrán que dice que si quieren verse bellas tienen que ver estrellas y hablan obviamente del sacrificio de tener que limitarse en cuanto a comida hacer ejercicios y llevar una vida de bastante actividad física de bastante cuidado personal de bastante restricciones si quieren llegar a ganar un certamen mucha preparación no es fácil no es fácil ¿por qué? porque los sueños que se consiguen fáciles no se valoran así que no sueñe con el éxito así gratis como arte de magia planea trabaja consíguelo yo sé que tú puedes dale déjame tu comentario aquí en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompe costillas se te quiere mucho te invito a seguirme en mis redes sociales en telegram tengo telegram como arroba filósofo 777 usa puedes seguirme en instagram en twitter como arroba filósofo 777 usa quiero invitarte a seguirme en mi nueva fanpage de facebook la anterior fue bloqueada está en proceso de eliminación tarda 14 días porque ya me dijeron que no que tal que el pato la guachara las apelaciones no dieron resultado así que la voy a eliminar y voy a insistir en esta nueva fanpage que se llama noticias filósofo 777 usa noticias filósofo 777 sin el usa y también allí está en mi fanpage de facebook escuela para millonarios 777 te voy a dejar el enlace en la descripción los dos enlaces en la descripción para que me sigas dale se te quiere mucho bye te espero por allá te espero te espero te espero te espero Gracias. Gracias.